Ahí está, ahí movió, ya la tortuga argentina, acá, bueno, vamos a jugar de treo un poco sólido. La idea es jugar rápido acá, tal vez tiene b5 y caballo a5, pero no pasa nada, no jugó eso, voy a jugar h3. Alfil b3, y la idea va a ser hacer un caballo de 2 y un d4. De cualquier manera, alfil b3 para molestar un poquito, está bien. La idea es sólida, sin debilitar nada. Y es rápido sobre todo, porque si hay algo que lo caracteriza a mis rivales es que es muy rápido. Y tal vez algo mío es que soy un poco lento, así que es una lucha interesante. Vamos a tratar de molestar un poquito acá por esta diagonal. Pues si muevo el caballo f1 puede tener un c4, pero... Sí, pero me comeré el... Dejaré que me coma en todo caso, tengo un caballo g3. O tengo, inclusive, volver a c4 alfil c2, que es un por alfil por. Estaría tocando en b5. Sí, me hizo esta. Pero estaría tocando acá en b5, él va a jugar un b4, me imagino. Tengo un caballo... Caballo d2. Sí, caballo d2 está bien, como para tener un caballo b3. En algún momento, si él intenta... Sí, está bien. Está bien, que juegue ahí. Si intenta d4 tengo un buen contrajuego. Ahora... Esa está interesante. F1 g5. 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 Esta está bien, me parece. Porque si pego un por, hago caballo por e4. Caballo por, alfil por. Alfil por e4, como de torre. O sea, dama por d1, torre por, alfil por, torre por. Y el caballo no puede. Entonces, en principio esto está bien. Ahora vamos a jugar esta para molestar un poquito. ¿Listo? Porque tengo un caballo c5 intermedio. Y si hago caballo por, caballo por e4 está bien. Sí, alfil por y, me parece que estoy aceptable. Vamos a jugar a 5 como, para que no tenga. Y ahora dama b3 para molestar un poquito ahí. Vamos a tomar la columna, todo defendido. Él puede tener esto. No hay nada en el aire, así que, no veo por qué tendría que tener algún problema acá, importante. Sí, está jugando. Bueno, va a meter un caballo molesto. Acá. Sí, esta está bien. Para defender un poco acá. Acá, para tener un caballo c5. Sí. Acá tengo esta. Y si caballo por peón por, tengo un jaque y torre d6. Y tengo que tener contra el juego. Acá jaque. Rey. Y ahora le hago esta. Porque me voy a meter en séptima. Difícilmente. Él tenga tanta ventaja como para. Para ganarme acá esto. Y ahora, intento acá como para amenazar a un mate. Él va a tener que defender. Ahora le hago jaque. Le como a uno. Acá va a estar un poco mejor. Ahí. Está molestando un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Que me está por ganar. ¿Me está por ganar o no? Sí, me va a ganar o no. Me va a ganar acá. Me ganó. Es muy bueno. Con poco tiempo. Está bien. Es muy bueno. Con poco tiempo. Va a ser muy difícil el match. Se me aprobó. Sí, juega siempre esto. Un poco. Un poco. Ahí está, está molestando un poco Pero bueno, vamos a luchar un poco Con la casilla acá, con esto Ahí, acá Esta me colgué acá, esto Esta me colgué feo Que he perdido una pieza, está bien Muy duro Vamos otra más Ahora vamos a probar con la española de nuevo Me jugó esta línea que No esperaba tanto Pero vamos a jugar la misma H3 Torre Bueno, alfil E3 V5 Volvemos acá Vamos ahí Vamos acá Ahí está Alfil F4 Y la idea va a ser un caballo E3 Para luchar un poco por Por la casilla C5 Contra el peón de D4 Él va a ser caballo D7 Supongo Pero ahí puedo tener Es muy complicado Bueno, él va a ser caballo D7 Y le haré Dama D2 Y caballo por E4 Esa no la vi Pero cuál es el tema Ahí está Y ahí está Bueno, vamos a jugar esto Y acá Y ahora jugar alfil por B2 A lo que haré Dama D2 Y Dama por B4 Algo así Después tengo un caballo C5 Que debería molestarlo Pero Siempre encuentro alguna molesta Mi rival acá Bueno Dama D2 Parecerá normal Sí, Dama D2 Y ahora Dama por Está bien Y acá Sí Sí, voy a jugar esa Él me va a hacer alfil F8 Es lo que espero Y ahí No No me hizo alfil F8 ¿Cuál es la idea? Ahora sí le como acá ¿Qué amenaza acá? ¿Qué amenaza acá? Sí Sí, se juega ahí Me va a jugar Voy a jugar acá A ver Intentar crear un contrajuego Contra F7 Ahí está Ahora amenazo Tal vez un caballo G5 Tal vez un Dama D2 Esta puede ser molesta Y si caballo G5 Que va a jugar Si caballo G5 Nunca está muy claro Lo que va a hacer Pero Acá no está amenazando todavía Pero Bueno Caballo G5 Vamos a hacerla Por las dudas Y ahora Y ahora ¿Dónde vamos? Vamos a ir a D3 Acá ¿Cómo va? Si H6 Creo que tengo caballo Por F7 Y le como a C6 Acá Él no se va a colgar Eso Claro Vamos a ver ahora Ahí está E5 Para intentar crear algo Y tapar las piezas de él Obviamente estoy ganado Pero Él es demasiado rápido Así que Va a ser extremadamente difícil Esta posición Si Y ahora ahí Y ahora Ahora voy a tratar de comerle ese peón Con esa Acá ¿Qué hace? Ya encontró una para molestar Claro Y acá Y ahora el peón Me parece que se lo como De cualquier manera Pero me va a hacer D2 D2 Supongo Y bueno Él tiene más tiempo Está muy difícil La verdad Fil por Dama por Torre Y ahora acá Bueno Muy complicado Ahí jugué medio raro Está bien Muy difícil Supongo que voy a perder el match Porque Es demasiado bueno Muy rápido Y Queda perdido Y encuentra muchas jugadas Así que La verdad es que Es muy difícil Ahí está Vamos a jugar Vamos a jugar Esta igual Acá Acá Por ahí Un poquito Vemos Acá Que hacer Bueno Esa Puede Me puede molestar Un poco Voy a jugar Alfil D7 Para traer la torre C8 Y tratar de Jugar sólido Si tiene Si E4 Puedo cambiar Y alfil E7 Voy a hacer Ciesa Bueno Ciesa Ah si caballo D4 Me juega ahí Torre C8 Y F3 Ahora Esto Está bien Ahí Y ahora Si hago ahí Ahí Si el problema Me estoy quedando Muy apurado De tiempo Para jugar Contra este Rival Claro Acá me está sacando Ventaja de tiempo Además Así que Esto está difícil Ahora G5 Que me va a jugar Que me va a jugar G5 Y bueno Voy con G5 Y veo Lo que él va a intentar Hacer ahora No sé Pero Pero tenía que hacerlo No tengo tan claro Cuál es la idea Pero había que hacerlo Ahí está Esta parece rara La verdad La idea Ahora como Ahora creo que tengo esta Si no estoy confundido Igual como es muy rápido Va a encontrar Algunos trucos Para luchar Pero la verdad No veo Tantos temas Complicados O sea A ver Esta Igual algo Va a encontrar Seguro Como acá Y ahora La idea Será salir un poco De ahí De esas Posibles Molestias Si Tengo que jugar Algo Sólido Y rápido Dama F5 Bueno Dama F5 Si Si hago Dama F4 Me hace Cabello F4 Torre F4 Y tiene Un Tema Ahí al fondo Uy Que lento Ahora Hice una Realmente rara Torre F5 Y donde va Ahora No tengo muy claro Donde va Pero si cabello Por Torre Por Creo que tengo Eso Normal Ah Tiene Dama F3 Dama H6 Como para no No perder Material Tengo un Torre por B4 Creando cierto Contrajuego Ahora Caballo F6 Está bien Si Torre por B4 Creando cierto Contrajuego Ahora Dama K Para hacer Caballo F8 Si Torre Ah Y me colgué Me colgué Que duro Dificilísimo Mi rival Acá Un poco Tiempo Y ahora Esta parte Acá Y acá Me ganó De nuevo Y bueno Es muy Rápido Y Dificilísimo Bueno A ver Qué pasó Quizás Se cayó Mi conexión Qué pasó Divis Ah Ah Uh-huh. 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 Sí, acá. Uh-huh. Uh-huh. Ahí está amenazando esto. Y si como acá, creo que no pasa nada, pero por ahí sí, por ahí pasa. Sí, esto, acá, sí. Ahí está. Uh-huh. Y ahora estoy amenazando, sí, por acá también esto. Y ahora vuelvo con el caballo acá. No está amenazando en principio nada. Así que vamos a molestarle un poco a la torre. Debo estar aceptable, pero eso es más o menos lo normal del match. Quedará bastante bien, pero mi rival juega especialmente rápido. No lo hago jaque. No lo hago jaque acá por las dudas. Un peón por. Sí. Y ahora acá. Y ahora eso. Ahora veamos acá, en esta posición. E3 y si como, ¿cuál es el truco? Dama E4. Dama E4 y molesta. Sí, la verdad es que molesta un poco. Dama. Y ahora jaque. Rey. Voy a sacar el rey por las dudas. Bueno, voy a jugar torre como para poder mover las piezas. Ahora hago dama como para poder mover un poco. El tema es que no consigo amenazar nada y él se dio cuenta. De lo que quería amenazar. Y ahora voy a tratar de entrar por octava. Si se llama por E3 hago eso. Y ahora, a ver si trato de entrar por octava. Quizás no tengo nada en esa posición. Si se llama por Dama Hacker Rey puedo tener un torre. Esta puede ser medianamente molesta. Y ahora jaque. Rey. Y ahora jaque. Y tiene que jugar alguna defensiva. Y ahora Dama de nuevo. Que amenaza a Dama F6. Ah, tengo Dama F6 y D4 como amenaza a Dama F6. Acá jaque. Y bueno. Tablas. Al menos hice medio punto. Vamos. Otra más. Vamos. Chau. Vamos. Más. 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 quiero jugar acá con con d6 y caballo de 7 a 6 hacer con una especie de erizo está bien que él juegue si quiere 4 hace ahí yo jugaré manteniendo un poco la estructura él puede hacer e4 si quiere que debe ser interesante alfil g3 no sé para qué es voy a traer la torre a e8 la otra torre si ahí juego esto si voy a jugar sólido acá con caballo f8 él puede hacer un e5 en algún momento pero tampoco parece tan mortal aunque en general estaría costando un poco crear algo de contrajuego ah él está jugando ahí va a ser un caballo e4 y tratar de entrar caballo por esa me sorprendió un poco pero tendré que jugar dama d8 para salir de los trucos del alfil de g3 puede tener un caballo f3 si molestarme un caballo c4 hago peón por no creo mucho que tenga un sacrificio especial si hago caballo de 5 si hago alfil de 5 cual hago acá tengo que hacer alguna la que sea pero no muy lento que es lo importante porque después siempre me complico así que al menos no jugar tan lento está bien como dh y él juega ahí creo que tengo esta me parece que le voy a lo voy a molestar si lo estoy molestando de hecho bueno torre ahora tiene un dama e2 para molestar en en este claro si voy ahí si voy a jugar acá ahí ya está porque si hace alfil por voy a hacer torre c2 ahí tiene un dama b5 pero ahí tengo dama por peón por y si hace alfil por bueno le voy a comer y jugar ese tipo de posición porque caballo esa fue interesante está amenazando tal vez un caballo por f7 bueno alfil b4 la hago por las dudas si él hace torre c1 creo que puedo comer y dama por tiene un torre c7 así que ahora dama de 5 de nuevo por ahí amenazando mate puede ser y acá en esta posición cual tengo que hacer ah por ahí me me está dejando me está dejando comérmelo como que vamos a hacer y ahora me voy pero ahí ahí que pasa si hago esta esto parece parece bastante aceptable para mí pero siempre está el factor del tiempo por eso es blitz si objetivamente tengo que estar bien creo yo acá después de esto si y ahora tengo un torre c2 llegando ahora veamos si torre c2 dama por él tiene temas de mate ahí bueno alfil c7 para jugar algo sólido tengo un alfil f6 sacando el caballo ese que es una de las piezas que molesta alfil f6 si puede jugar ahí pero me parece que no amenaza nada y ahora torre d2 y ahora torre por y ahora me juega dama y ahora le hago dama por y en esta posición le hago le hago torre si acá y ahora le hago torre y ahora le hago el peón este es un peón de más es un peón de más y ahora le hago y ahora le hago y ahora le hago y ahora le hago ¡Ay! ¡Qué duro! ¡Eh! ¿Cómo? Bueno. ¡Qué página rara! Pero bueno. Es imposible quedarse con poco tiempo con este rival. A ver. Bueno, voy a enrocar. Jugar ahí. Jugaré acá. A ver. Me va a jugar ahí. Yo voy a jugar con D4. Él supongo que va a cambiar. Ahora el Phil C2 directo. Bueno, ahora le jugaré a 4. Y acá tendría que estar aceptable esto, me parece. En principio debe estar medio mal, pero como ya hemos visto, no importa tanto. Esto tiene que ser bastante dudoso para él. Porque se dejó muchas debilidades y no tiene nada que hacer. Ahora le estoy comiendo el peón, pero va a tener cierta compensación. Supongo que va a ser enroque. Jugar práctico. O puedo intentar un B4, peón por, y ahí le hago un B5 igual. No, B5 igual no. Bueno, peón por. Me come el peón. Después ve. Y si Dama por. Ah, él tiene al Phil B7, pero ahí tengo Dama B4. ¿Dónde va a jugar? No sé bien qué idea tiene, la verdad. Objetivamente tengo que estar súper bien, pero cuando quedamos con poco tiempo, yo soy una tortuga y él una Ferrari, así que esa es la parte que en principio debo evitar. Bueno. Ahora tengo un caballo 3. Ahora tengo que evitar colgarme algo, que no está fácil por ahora. Pero objetivamente acá, esto tiene que ser muy bueno para mí. Tengo dos piezas por una y un peón de más. Es ventaja totalmente decisiva, pero es un blitz. Entonces, acá, viene la parte donde tengo que tener algunos cuidados. Pero, bueno, al principio me siento bastante bien. Ahora, acá, voy a jugar esto para tener todo defendido. Puedo tener un al Phil B3 en cualquier momento. Sí. F4 está bien, me parece. Como para movilizar acá el centro. Claro, si hago al Phil B3. Bueno, hago al Phil B3 primero. Esta tengo una ventaja enorme, pero hay que evitar colgarse. Vamos, vamos. No te cuelgues, Sandro. Esta es la partida para no colgarse. Bueno. Ahora voy a defender acá. Ya como para que no moleste. Si me deja, le voy a jugar B4. Si, le voy a jugar B4. Y ahora B4. En principio, tengo todo bien. No tengo ninguna pieza en el aire. Acá, está todo defendido. Bueno. Ahí. Sí, esta está bien, me parece. Porque si caballo por, le como una 6. Sí, acá. Ahora esto. Claro. Y ahora vuelvo acá. Sí. Como para no dejar nada en el aire. Estoy amenazando un caballo C4. Sí, al Phil C5. Tengo que tener cuidado con no colgar nada, pero... Él tiene bastantes debilidades acá y no amenaza nada. De nuevo. Ah, alguna idea acá. Ahí está, esta está bien. Esta me gustó. Porque ahora le juego acá. Tiene que comer. Tengo un caballo a 5. Y ahora esta está difícil para ver la posición. Ahora le juego a C5. Se le está cayendo todo, pero siempre encuentra algo para molestar un poquitito. Aunque sea. Pero en esta tendría que ganar. Porque acá, acá... Pero bueno, tengo... Mucha ventaja acá. B5, B6, B7. No veo contrajuego. B7. Hacke. Caballo por. Ahora al Phil G3. Caballo. Caballo. Al Phil. Rey. Rey por. Rey F3. G3. Fie3. G5. Rey. Al Phil. Hack. Aca. Acá. 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 ¡Ah! ¡Dios! Mierda. Vamos a poner. Bueno. Es muy raro lo rápido que es, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Es casi imposible ganarle cuando tengo poco tiempo. Vamos a jugar. Con poco tiempo es extremadamente rápido. Bueno. Acá además jugué mal la apertura porque él me va a jugar tipo una Pirc. Pero bueno. Ya está. No pasa nada. Está bien. Vamos a jugar esto. Sí. Acá. Él va a tener bastante ataque ahí. Va a estar difícil de defender esto. Ahí me colgué encima. Acá me colgué. Pero no importa. Vamos a jugar rápido aunque me haya colgado. Apeón por hago caballo 8. Acá me colgué. Y en esta me va a ganar fácil. Acá se ve la diferencia con alguien que es especialista de Blitz. Y ahora sí. Ya tiene ataque durísimo. Bueno. Te voy a hacer esta porque no veo otra. Pero. En principio. Estoy totalmente perdido. Y sí. Caballo. Y ahora F6. Porque no veo muchas opciones más. Tengo que jugar acá. Al menos. No me dieron mate directo. Y H6. Y ahora. Caballo acá. Y ahora él me come ahí. Bueno. Si hago. Caballo F7. Bueno. Se viene acá. Acá. Y ahora. Ahora me va a hacer caballo F4. Porque va a tener un torre por. Y caballo F4 me gana. Pero bueno. Sí. Y bueno. Vamos a dejar que lo haga y ya está. ¿Qué vamos a hacer? Acá no me puedo comer el peón además. Está bien. Estoy muy perdido. No. Está bien. Está allá afuera. Ahora otra rematch. Vamos a ver. A ver cómo es. En principio. Siempre juega pen rey. Así que no sé. No creo que cambie. No cambió. Y ahí está. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Tengo que quedar con mucho tiempo para poder luchar para ganar. Pero es muy difícil la verdad. Sí. Acá. Acá. Bueno. Que juegue ahí. Si quiere que juegue D4. Chau. Si quiere hacer D4. Que haga D4. Y listo. Entonces. Peón por. Peón por. Alfil F4. Trato de luchar por la columna C. Esa la verdad me sorprende un poco. Un poco bastante. Pero. Quién sabe. Ahora voy a jugar alfil B3. Y que. Sea lo que sea. Dama C2. Y. Alfil E6. Perfecto. Bueno. En principio. Voy a jugar un torre C1. Para ver que hace. Acá. Esta parece rara la verdad. Bueno. Voy a jugar acá. Aunque parezca rara. Ya está. Total. Hay que jugar algo más o menos rápido. Y. Esperar. La verdad es que parece rara. Pero. Al menos no la esperaba. Aparentemente. Claro. Si le como. Come. Como ahí. Bueno. ¿Qué pasa? Me como acá. Y ahora. Y ahora vengo a molestar un poco por ahí. Esa fue mala la verdad. Esa fue mala. Porque en realidad. Contrariamente. A lo que dije. No lo molesto. Bueno. Voy a jugar un D4 acá. Aunque esto. Parece muy dudoso. Pero bueno. Dama por. Acá tiene esa. P1 por. Dama por. Y acá. Vamos a jugar esto. Y dama de 2. Bueno. Tengo un peón de menos. Y la posición está un poco peor. Así que. Ahí. Sí. Caballo por. Bueno. Voy a hacer B3. Pero. Estoy amenazando. Caballo por D4. Probablemente no. Bueno. Me como el peón este. La verdad es que no sé bien por qué lo sacrificó. Pero. Bueno. Tiene un dama de 2. Pero dama por. Peón por. Y torre. ¿No? Dama de 4. Ahora le hago a torre. Él irá a alguna casilla como esa. Con la dama. Caballo C2. Claro. Y no lo puedo comer. Bueno. Voy a ir acá. En principio esto. Si juego acá me desorganizo. Bueno. Vamos a jugar acá. Y ahí está. Y ahora me colgué un truco. Sí. Pero bueno. No pasa nada. Total. Vamos acá. Vamos acá. Sí. Acá. Y bueno. Vamos a jugar acá. Sí. Voy a tener que jugar esta. Pero. Obviamente estoy perdido. Esta. Está bien. Y bueno. La última. Porque no creo que le gane en esto. Así que. Muy duro. Vamos a jugar más o menos en las mismas posiciones de siempre. Supongo. Bueno. Jugar EG6 para. Jugar una diferente. EG7. D5. Alfil. Sí. Roque. Vamos a jugar EG6 acá. Esto debe ser normal. Si me deja jugar alfil F5. Y saco un poco las piezas. Pero bueno. Acá. Alfil F5. Caballo. Y juego C4. Está bien. Y acá. Voy a jugar esto. Como para ver qué hace. Como así. Y ahí tiene esta. Pero esto. ¿Qué tal? Bueno. Voy a jugar acá igual. Y chao. Si hace EG4 le juegue 5. Sí. Y bueno. Y que juegue. Este tipo de posición. Que no sé qué tal estará. Pero. Por lo menos. Es complicada. Y. Caballo por H7. Rey por. Bueno. Jaque. ¿No? Tengo que hacer esta. Ah. Si le hago Dama por. Tiene esa. Siempre tiene un truquito. Mi rival. Si le hago Dama por. Tiene F4. Dama de 4. F3. Dama de 4. Si como. No. Voy a comer acá. Echado. Que juegue. Tranquilo acá. Esta posición. Peón por. Peón por. Por favor. Bueno. Acá creo que puedo comer acá. Si no estoy confundido. Porque. Si hace esa. Tengo este hack. Que me parece. Y Dama de 7. Debería ser. Medianamente normal. Ajá. Bueno. Está bien. Es en principio esto. Sí. Esto debería ser. Normal igual. Claro. Acá. Pero un caballo es 5. Dama por. Dama F6. Sí. Voy a jugar acá. Como para. Tratar de complicar un poco. Ahora un torre por. O para pasar la torre a H4. Ahora torre por acá. Sí. F4. Esto. Debería ser molesto acá. Pero tengo que jugar. Ah. Tiene un. Cambio de Dama. Ahí. Sí. Sí. Bueno. O acá. Ya está. Si hace. Así llega a intentar. Dama de 4. Cambio de caballo de 3. Tengo un caballo de 2 que puede molestar o no. No sé. Tengo un caballo de 6 también. Él tiene que pensar un poquito pero. Bueno. A ver qué va a hacer acá. Caballo de 3. Y acá. Acá. Bueno. Ahí. Amenazando a esta. Y acá caballo pobre y caballo de F5. Vamos a caballo de F5. Y ahora. Ahora. Vamos a hacer un hack por acá. Y acá. Para intentar molestar. Un rey F6. Pero ahora. Me juega acá. Y quiere. Quiere incomodarme él. Y. Tal vez lo logra. O no. Sí. Sí. Sí tengo que hacer esta. Bueno. Vamos a jugar esta para cambiar una. Pero. En principio. Esto está mejor él. Ajá. Bueno. Está bien. Creo que. Creo que he perdido. Acá. Porque. Si hago. Vale. Vamos a hacer esta. Tiene F5. Está bien. F5. Y me ganó. Está bien. Y a 6. Y bueno. Me ganó. Está bien. Bueno. Ya termina el macho. Sí. Sí. O sea. Es muy rápido. Y al ser sin incremento. Es. Muy difícil jugar. Cuando tenés poco tiempo. Porque. Sí. Sí. Igual todo bien. Digamos. Era más o menos lo que esperaba. En cierta forma. Porque. Yo soy un poco lento. Y él trabaja de esto. Así que. No. No me molesta. Mucho. La verdad. Obviamente que uno quiere ganar. Y eso. Pero sabía que. Era candidato a perder. Igual. Muchas gracias. Por tu participación. Y por haber comentado. Hasta el final. Dale. Muchas gracias por todo. Y bueno. Estamos hablando. Nos vemos. Vale. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.